La serie de Five Nights at Freddy a lo largo del tiempo ha introducido muchos personajes. La mayoría de ellos tienen una apariencia normal y simple, pero hay algunos que demuestran todo lo contrario. El día de hoy analizaremos estos personajes más a fondo. Te invito a que te suscribas y dejes tu like para que esta comunidad siga creciendo. Así que estos son 5 animatrónicos más misteriosos de Five Nights at Freddy. Este animatrónico es muy misterioso al respecto, porque en la primera saga de Five Nights at Freddy, este personaje no fue anunciado por Scott. Pinche Scott, como nos vamos a mencionar, el mejor animatrónico de toda la saga. Si se dan cuenta, Scott dejó muchos detalles al momento de hacer los juegos. Ejemplo, en el primer juego dejó detalles muy importantes como los jumpscars de Foxy y de Golden Freddy, que son demasiado sencillos. También está el error de que en el trailer Bonnie aparece corriendo y después lo cambió por Foxy. Creo que todos estos errores los cometió por falta de tiempo, porque nos entregó 4 juegos en casi solamente un año. Pero bueno Scott, se te perdona, te amo y sigamos. Mucha gente se sorprendió al ver a este animatrónico, pero los fans le pusieron Golden Freddy. Pero eso es mentira, porque yo lo bauticé con ese nombre tan hermoso. A pesar de todo, Golden Freddy se aparece solo en la sexta noche y también algunas personas lo odian. Esto porque él no te deja superar la última noche. Estoy orgulloso de mi muchacho. Su jumpscar también es extraño, ya que él se aparece y te ataca de la nada. El jumpscar consiste en que él aparece arrodillado en una extraña posición, y luego aparece su cabeza mirándote fijamente y gritándote horrible. Esto se debe a que ustedes lo ven muy mal y con demasiado odio. Ya ahí su comportamiento. Su parecido es muy similar al de Freddy, solo que este no tiene ojos y es dorado. Golden Freddy no tiene ni muchas ni pocas versiones. Pero estas son Golden Freddy original, Withered Golden Freddy, Phantom Freddy, Nightmare Freddy y Fredbear. Este animatrónico es muy extraño al respecto, y fue creado por los rumores de los fans de la saga de Fight Next Freddy. Porque en varias ocasiones en las cámaras se puede ver a un animatrónico oso morado. O sea, un Alfredo morado, pues. En este juego hay Alfredo de todos los colores y sabores, ¿no? Este animatrónico no tiene jumpscar, pero... Shadow Freddy tiene la apariencia de Golden Freddy. Eh, güey, no quiero que le anden haciendo copias a mi muchacho, eh. Estaría en una posición de sufrimiento destrozado en el Black Star. Tendría el color morado oscuro y solo se puede ver la silueta, los ojos y su boca. Los fans de Fight Next Freddy cuando lo vieron eran muy oscuros y lo llamaron Shadow Freddy. Este nombre sí se lo pusieron los fans, no como el de Golden Freddy que se lo puse yo. Pero cuando aclararon la imagen se puede ver que es morado oscuro y no negro. Por eso algunos fans lo llamaron Puple Freddy. O sea, Freddy morado. Qué nombre tan original, ¿no? Y también sacaron una teoría falsa sobre Shadow Freddy. Según decían que este animatrónico era el hombre morado. Pero pues todos sabemos que el hombre morado es William Afton y todos sabemos quién es William Afton, ¿no? No lo sabían, no te preocupes, te lo explico. Para entender la historia de Fight Next Freddy hay que olvidarse que estos son juegos. Y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es. ¿Terror? Sí, pero sobre todo, ciencia ficción. Este animatrónico solo tendría dos versiones, siendo Shadow Freddy y Nightmare. Aunque tengo dudas sobre la última. Este animatrónico para mí es el más inquietante de Fight Next Freddy 2. No recuerden qué noche aparece, pero creo que es en la noche personalizada. Este personaje es muy raro porque se aparece de la nada, igual que Golden y Shadow Freddy. Pero enfrente de ti, pero no ataca. El personaje no tiene jumpscare, solo aparece enfrente de ti. Pero no te mata, solo te mira. Puta miradera, ¿puedes unos madrazos o qué, güey? No, 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 es cierto, güey, era broma. No, no, espera. Este personaje tiene la silueta de Toy Bonnie, se le pueden ver los ojos blancos y su boca. Pero este no es Toy Bonnie, ¿saben por qué? Porque este no lleva guitarra. Si un conejo no lleva guitarra, entonces es alguien completamente diferente. ¿Sí o no, güey? Simone XT. Las únicas versiones que tiene este animatrónico, pues es Shadow Bonnie y Toy Bonnie. Que no debería ser así porque este no es un conejo, no lleva guitarra. Este pinche personaje hermoso aparece en Five Nights at Freddy's 3 y es el personaje principal del juego. Muchas personas lo conocen, pero la verdad es que es algo misterioso. Ya que él fue el causante de matar a los seis niños en la historia de Five Nights at Freddy's. Su jumpscare consiste en dos tipos. Primero se moverá de la cámara 10 hasta la cámara 1. Por la ventilación no deja realizar el funcionamiento de esta. Y la otra es cuando aparece en adelante y a veces te mata por el lado derecho. Él tendría la personalidad de Bonnie porque sí, son muy parecidos. Ya que Springtrap es un conejo color verde vómito, o sea color bluuh. También tiene toques dorados y tiene un cadáver dentro, el cual es William Afton. El cual intentó protegerse en el traje de Spring Bonnie, pero los resortes lo terminaron aplastándolo y quedó desangrado. Con las partes de su cuerpo huecas y el animatrónico quedó destrozado. Después de Five Nights at Freddy's 3 la trama fue muy extraña. Ya que Scott mandó un mensaje subliminado anunciando el nombre con la frase My name is Springtrap. O sea, mi nombre es Springtrap. Para los que no lo sepan, Spring significa primavera y Trap significa trampa. Si juntamos todo esto, pues dice trampa de primavera. Su verdadero nombre es Spring Bonnie junto a Fredbear que supuestamente es Golden Freddy. Los cuales fueron los primeros animatrónicos de Fazbear Company. Este es el único animatrónico que te puede asesinar en el tercer juego, ya que los demás solo son ilusiones, creo. Springtrap al ser un conejo tiene varias versiones, pero solo mencionaré algunas. Estos son Toy Bonnie, Withered Bonnie, Shadow Bonnie y Nightmare Bonnie. Hay más, pero dejémoslo ahí. Por último tenemos a Ernat. Este es el personaje más misterioso aparte de Baby y uno de los que da más miedo. Después de terminar la quinta noche, cuando regresas a la Pixar y este güey se te lanza de la nada. Él tendría muchas teorías respecto a su creación, porque en la canción I Can't Fix You, se puede ver que los Fomtimes se destrozan para obtener su venganza y crean a Ernat. Y hay una teoría que dice que es el endoesqueleto de Baby. Él es un endoesqueleto mal armado con cables sueltos con aspecto humano payaso parecido a Baby. De ser verdad que este es el endoesqueleto de Baby, esta podría ser su única versión. Si este video te ha gustado no te olvides de suscribirte y dejar tu like. Estamos en pleno crecimiento y sería de gran ayuda que lo hicieras. Soy Harper y nos vemos en el próximo video. Chao.